Ataque, se va Argentina, pase profundo que viene buscando a Julián Álvarez, se mete a Julián Álvarez, remató, la sacaron en la línea, la sacaron en la línea y me parece que el árbitro está marcando siempre en el penal, 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 penal para la Argentina, penal para la Argentina en 32 minutos de esta primera parte puede desnivelar el equipo argentino, que viste vos Fran, protestan todos los hombres del equipo croata La sacaron a los Suárez en la raya, Guardiol, mano del número 20 del equipo croata, es lo que me parece haber visto en primera intención aunque creo que eso ya no valía, porque anteriormente hay algo con el arquero también, ahí se han vertido tarjetas amarillas a diestra y siniestra A ver de nuevo esto, Fran, cuando le pregunto a Rafa, a ver qué pasó en el equipo croata, por favor Hay dos amarillas, Livakovic y Kovacic, Livakovic por el tema de la falta, que podría haber sido roja y después Kovacic, uno de los tantos que le protestó el árbitro Me queda la duda de la posición de Julián Álvarez cuando arranca la jugada, Fran Sí, la quiero ver de nuevo Lovren la saca con el pie finalmente, no hay mano, lo que se cobra así es el penal, que es burdo, de Livakovic bien sancionado, se lo lleva por delante a Julián Álvarez, penal bien sancionado para la Argentina seguramente se hará cargo Messi, no se la va a sacar nadie al capitán del equipo de Scaloni, la escaloneta busca en 33 ponerse al frente Batería Radizca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía LG viene elegido un mejor, Batería Radizca, más de 80 años con vos Bueno señores, le va a pegar Messi a la pelota pierna sur de arco que sería el de la tribuna Ámsterdam el guardameta Livakovic que se recupera, que puede buscar lo que puede evitar el tanto del conjunto argentino Generalmente la cruza solamente 5 de 27, rojo con la selección argentina Messi Vamos a ver señores, le va a pegar Messi a la pelota, está Livakovic parado en el pelotón de fusilamiento busca la apertura del score, el conjunto al vicereste 34 son los minutos que se juegan de esta primera parte, quiere llegar a la final el equipo que dirige Scaloni, todavía no habilita el árbitro del partido Emiliano Martínez que no lo mira, no lo mira y vamos a ver, le va a pegar el número 10, corta carrera de Messi habilita el árbitro del partido, busca la apertura argentina, arremató Gol! 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 Gol de Argentera, Lionel Messi, balón que fue alto contra el poste zurdo para que lo celebren y festejen los argenteros en la tribuna, 34 minutos de esta primera parte pasa a ganar el equipo de Scaloni ganan los albicelestes 1 a 0 ante Croacia y elija creer Argentina, elija creer Sudamérica Messi generalmente la cruza, dijimos antes de que patee lo hizo y con total jerarquía la clavó en un ángulo el número 10, el capitán del seleccionado que dirige Lionel Scaloni con un bombazo arriba al ángulo superior izquierdo de Livakovic que le adivinó la intención pero nada pudo hacer Argentina de la mano del 10 por ahora se mete en la final Colgalo, Leo Argentina le gana 1 a 0 Croacia Seguinos en las redes golpea ahora es argentino, pelota que va controlando finalmente Messi hay falta sobre Messi y deja seguir el árbitro porque la tiene Julián y arranca Argentina, son 3 contra 3 se viene Julián con el esférico, pueden hacer el segundo va Julián con la pelota, rebote mediante la sacaron gol, gol de Argentina, Julián Álvarez, una patriada del 9 que corrió 10, 20, 30, 40, 50 metros con la pelota se internó en la zona, quemante el balón que rebotó y a la suerte hay que ayudarla para ahí estaba Álvarez para mandar la pelota al fondo de la red vulnerar la valla de Livakovic en 39 minutos 5 minutos fatídicos para los croatas Argentina pasa 2 a 0 ante el equipo europeo lo dijo Guardiola en un entrenamiento del City cuando algunos jugadores le preguntaban quién tiene chance de ser campeón del mundo y Guardiola le dijo él Julián Álvarez una corrida memorable una corrida para encuadrar más de 35, 40, 50 metros se ensució, cierto la jugada al final cuando entre Sosa y la última línea de Croacia intentaron sacarla ninguno pudo Julián Álvarez metió el cuerpo metió su pierna derecha venció a Livakovic el hombre del City el que Guardiola dijo él tiene chance de ser campeón del mundo le da el 2 a 0 al seleccionado nacional argentino y por ahora salvo un milagro croata en el segundo tiempo o en lo que queda del partido que entre todo y lo demás serán 50 minutos el equipo Luis Celeste como en 2014 como en el 90 como en el 86 como en el 78 y como en el 30 se está metiendo en la final seguinos en las redes arroba futbol club UI y arranca Messi con la pelota buen movimiento individual del 9 el centro al medio Julián gol gol de Argentina Julián Álvarez otra vez una patriada de Messi contra la línea final contra la raya de la tribuna de enfrente sacó a bailar a Orsic y terminó derivando en el centro de la muerte para que Julián Álvarez sin oposición termine marcando la goleada argentina en una tarde que parecía difícil terminó siendo la más productiva del equipo de Scaloni Argentina 3 Croacia 0 a la final el equipo de la vecina orilla Julián 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 y no porque haya hecho los tres sino porque generó los tres este es Messi el que lo genera y devuelve gentilezas de lo que había sido el primer gol donde Julián Álvarez se metió y se lo hicieron y ahora Messi por el sector derecho yéndose y escapándose de la marca de Guardiola asiste al centro y allí en el área chica donde la pelota está más caliente que nunca el hombre que dijo Guardiola vos vas a ser campeón del mundo o sos el que más chance tiene le vuelve a dar el rédito Argentina 3 Croacia 0 si despiértese no está soñando amigo argentino no está soñando al Biceleste no están soñando esos más de 40 millones Argentina después de 8 años va a volver a jugar la final del mundo y va a estar el domingo acá en Luzail seguinos en las redes arroba futbol club uy